Hoy presentamos, Nierlatotep, de HP LabCraft. Nierlatotep, el caos reptante. Soy, soy el último, y hablaré del vacío audiente. No recuerdo con claridad cuándo empezó, pero fue hace meses. La tensión general era horrible. A la agitación política y social de la época, se sumaba el temor a un espantoso peligro físico. A un peligro tremendo y global. A un peligro que solo cabía atribuir a los fantasmas de la noche. Recuerdo que la gente andaba con la cara pálida y asustada, y murmuraba advertencias y presagios que nadie osaba repetir o admitir haber escuchado. Un sentimiento de monstruosa culpa reinaba en la tierra, y de los abismos interestelares llegaban frías corrientes que hacían estremecerse a los hombres en los parajes oscuros y solitarios. Y sobrevino un cambio demoníaco en la sucesión de las estaciones. El calor del otoño se prolongó de manera alarmante, y todos comprendieron que el control del mundo, y quizá del universo, había pasado de fuerzas o dioses conocidos, a fuerzas o dioses que nadie conocía. Fue entonces cuando Neerlazotep salió de Egipto. Nadie sabía quién era, pero pertenecía a la estirpe nativa, y tenía los rasgos de un faraón. Los felagins se arrodillaron al verle, aunque no sabían por qué. Dijo que había despertado de las tinieblas de 27 siglos, y que había oído mensajes de lugares que no eran de este planeta. Y Neerlazotep recorrió los países de la civilización, cetrino, delgado, siniestro, sin parar de adquirir extraños instrumentos de vidrio, algunos otros de metal, y luego los combinaba en otros que eran aún más extraños. Hablaba de ciencias, de la electricidad, de la psicología, y hacía exhibiciones de poder de las que los espectadores salían mudos de asombro, aunque después contribuían a difundir su fama. Con un estremecimiento se recomendaban unos a otros ver a Neerlazotep. Y ahí donde él iba, desaparecía el descanso, porque unos alaridos de pesadilla rasgaban las primeras horas de la madrugada. Nunca antes había habido un problema público de esa naturaleza. Ahora los hombres de experiencia casi deseaban poder prohibir el sueño de madrugada, a fin de que los gritos de la ciudad aturbasen menos la luna pálida y compasiva, cuando espejeaba en las aguas verdes que discurrían bajo los puentes, y recortaba los ruinosos campanarios contra un cielo enfermo. Recuerdo cuando Neerlazotep llegó a mi ciudad, la grande, la vieja, la terrible ciudad de crímenes innumerables. Mi amigo me había hablado de él, del poder de fascinación y atracción de sus revelaciones. Yo ardí en deseos de asomarme a sus grandes misterios. Mi amigo decía que eran más horribles y tremendos que mis más febrilas locubraciones. Que lo que se proyectaba en una pantalla de la sala oscura, auguraba cosas que nadie más que Neerlazotep se atrevía a profetizar. Y que en la explosión de sus destellos se sustraía a los hombres, lo que jamás se les había sustraído, pero que solo se veía en los ojos. Incluso llegué a oír comentar en voz baja que los que conocían a Neerlazotep tenían visiones que los demás no veían. Fue en el otoño caluroso cuando, junto con una multitud inquieta, acudí una noche a ver a Neerlazotep. En medio de la sofocante oscuridad, subí por una escalera interminable hasta la sala abarrotada. Y proyectada sobre una pantalla, vi siluetas encapuchadas en medio de ruinas y malignos rostros amarillos atisbando desde detrás de los monumentos caídos. Y vi como el mundo luchaba contra las tinieblas, contra oleadas de destrucción que venían del espacio último. Girando, batiendo, luchando alrededor de un sol cada vez más apagado, cada vez más frío. Entonces, sorprendentemente, empezaron a surgir chispas alrededor de las cabezas de los espectadores. A ponérsele en los cabellos de punta, el tiempo que surgían unas sombras grotescas como no sabría describir. Y cuando más frío y científico que los demás, mascullé una tartamudiante protesta sobre impostura y electricidad estática. Y al lado Depp, nos expulsó a todos por la escalera vertiginosa a las húmedas, sofocantes y desiertas calles en mitad de la noche. Grité que no me daba miedo, que nunca me asustaría, y los demás empezaron a gritar conmigo para desahogarse. Nos juramos unos a otros que la ciudad era exactamente la misma, y que aún estaba viva. Y cuando las luces eléctricas empezaron a desvanecerse, maldijimos a la compañía una y otra vez, y nos reímos de las caras tan extrañas que estábamos poniendo. Creo que notamos que algo descendía de la luna verdosa, porque cuando empezamos a depender de su luz, avanzamos en extrañas formaciones involuntarias, y al parecer, sabíamos nuestro destino aunque no nos atreviéramos a pensar en él. Una de las veces miramos el pavimento, y vimos las luces sueltas y desplazadas por la hierba, con apenas unas vías de metal oxidado que mostraban por dónde había circulado el tranvía. Y en otro momento, vimos un tranvía solitario sin ventanillas deteriorado, casi caído de costado. Al mirar hacia el horizonte no vimos la tercera torre junto al río, y observamos que la silueta de la segunda tenía mellada la parte superior. Fue entonces cuando nos dividimos en dos columnas estrechas, y cada una tomó una dirección distinta. Una desapareció por un estrecho callejón de la izquierda, dejando solo el eco de un espantoso gemido. La otra, entre risas de locura, enfiló por una entrada de metro invadida de maleza. Mi columna fue sorbida hacia el campo abierto, y poco después sentí un frío que no provenía del otoño caluroso, porque al salir del páramo oscuro, vimos a nuestro alrededor el reflejo infernal de la luna en unas nieves malignas. En unas nieves inexplicables, no holladas, abiertas en una dirección hasta donde había un abismo cuyas paredes relucientes lo hacían más tenebroso. La columna se iba volviendo más estrecha según avanzaba Cancina insomnolientamente hacia el abismo. Me fui rezagando, porque el surco negro de la nieve, iluminada por una claridad verdosa, era terrible. Y me parecía oír el eco de inquietantes alaridos conforme desaparecían mis compañeros. Pero la posibilidad de quedarme atrás era escasa. Como atraído por los que habían desaparecido delante, me desplazaba medio flotando entre gigantescas acumulaciones de nieve. Temblando, asustado, hasta que entré en el torbellino ciego de lo inimaginable. Desquiciadamente consciente, delirando de la manera más estúpida como sólo los dioses que fueron podrían saberlo. Una sombra morbosa, sensible, retorciéndose en manos que no son manos. Esa sombra giraba ciegamente dejando atrás lívidas noches de putrida creación. Cadáveres de mundos muertos, uncerados de ciudades. Vientos de carroña que barren las pálidas estrellas amortiguando su parpadeo. Y más allá de esos mundos, vagan espectros de monstruosas construcciones. Columnas de templos profanos que descansan sobre rocas inominadas bajo el espacio. Y se alzan vertiginosas hasta el vacío más allá de las esferas de luz y de las tinieblas. Y traspasando ese cementerio rotante del universo, un batir apagado y enloquecedor de tambores. Un delgado y monótono quejido de flautas blasfemas, procedente de inconcebibles y oscuras cámaras exteriores al tiempo. Detestables percusiones y tañidos a cuyos sones danzan torpes y absurdos los gigantescos y tenebrosos dioses últimos. Gracias por acompañarnos en historias que necesitan ser contadas. Y díganme, ¿qué les pareció la historia de esta noche? ¿Les gustó? Yo sé que les gustó. Vamos, escribe en los comentarios. Escribe. Necesito que escribas. Y bueno, para las personas que les guste escribir o que nos quieran compartir alguna anécdota que les haya sucedido, pueden hacerlo en historias.arnestodelavega.com O pueden hacerlo a través de anchor.fm-ernestodelavega. Ahí en esa página, le dan donde dice mandar mensaje y pueden hacerlo con su hermosa y melodiosa voz. También pueden unirse a nuestra pequeña comunidad en Telegram, t.me-clubdelunicornio. Ahí vamos a estar. Y no se olviden de suscribirse siempre a youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega. Compartir los videos con sus amigos, con todas sus redes sociales. Ayúdenos a que esto crezca y lo vean más de dos personas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.